Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 4059 del Dorado. Mañana para el sábado 30 de octubre nos acompañan los delegados del grupo empresarial En Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentren su punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co Allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pago, recaudo, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y vamos a conocer ese número ganador. Suerte a todos los apostadores y es el número 6405. Número ganador 6405. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y todos ustedes recuerden jugar siempre el chance legal, el chance legal. Los juegan en Pagatodo, Pagatodo para todos. Feliz día.